Y la gente se quedó en casa, y leyeron libros, y escucharon música, y descansaron, y ejercitaron, e hicieron arte, y jugaron, y aprendieron nuevas formas de ser, y pararon, y escucharon a fondo, alguien meditó, alguien oró, alguien bailó, alguien conoció su sombra, y la gente comenzó a pensar diferente, y la gente se curó, y en ausencia de personas que vivían de maneras ignorantes, peligrosas, sin sentido y sin corazón, hasta la tierra comenzó a curarse, y cuando el peligro terminó, y la gente se reunió, lamentaron por la gente muerta, y tomaron nuevas decisiones, y soñaron con nuevas visiones, y crearon nuevos modos de vida, y curaron la tierra completamente. Sanar Kathleen Omeara Es una escritora y biógrafa católica, irlandesa-francesa, 1839-1888 La autora, con este poema escrito en 1869, nos está describiendo una utopía, Seguramente por aquel año ocurrió algo, tal como pasó en esta era moderna, donde tuvimos que quedarnos en casa, regresar al útero, regresar al hogar, al núcleo, para resguardarnos, pero pareciera que, como humanidad, no aprendimos gran cosa de este suceso mundial. Hermoso poema de Kathleen Voz y comentario Mayra Solís de Jesús Abril 2024